hola muchachos este es el segundo tutorial como no todos recuerdan cómo grabar en un carro estoy en un automóvil que es reciente que tiene vidrios termotec que ayudan a que haya aislamiento del sonido yo acabo de poner la aplicación de grabar voz de mi celular ustedes tendrán el suyo y le pongo el filtro antipopeo por donde se hacen las llamadas si de esta manera ya puedo grabar claro para esto ya hicimos un vestido por adelantado que se los voy a dejar en el grupo para que sepan cómo tienen que escribirlo más o menos para que la persona que va a grabar sepa de qué se trata entonces lo voy a grabar rápido porque como no puedo prender el aire acondicionado se siente mucho calor así que de preferencia graben de noche entrada del programa voz institucional seria el sistema universitario de radio de la universidad autónoma de coahuila presenta los viernes toca la camerata en radio universidad disfruta el concierto de temporada de la camerata de coahuila música clásica desde torreón a la comodidad de tu hogar hoy es viernes y toca la camerata comenzamos salida del programa voz institucional el sistema de radio el sistema universitario de radio de la universidad autónoma de coahuila presentó los viernes toca la camerata en radio universidad te esperamos en la próxima transmisión del concierto de camerata de coahuila con música clásica de torreón con música clásica desde torreón te esperamos el próximo viernes que toque la camerata hasta pronto se fijaron que tengo que dejar de hacer ruido antes de seguir grabando pero mantengo el tono vamos con la salida corte hacemos una pausa el intermedio comenzó la camerata regresa después la camerata regresa después de un breve corte no le cambies regreso de corte la pausa terminó regresamos a las butacas de radio universidad y disfrutemos que los viernes toca la camerata una sección es dentro del programa un apartado sección entrevista los intérpretes solistas cantantes músicos artistas y staff platican contigo hasta tu casa escuchemos las voces de camerata flash 1 los viernes toca la camerata en radio universidad flash 2 camerata de coahuila en radio universidad tan tan y con eso tenemos grabado le detenemos la grabación por supuesto duró dos minutos bueno tiene más cosas ahorita vamos a pasar a la casa a la computadora para que tengan la versión de cómo limpiar hacer etcétera también con pantalla completa muy bien ya estamos de nuevo de regreso aquí dentro de la casa donde ya vamos a hacer la edición sobre el vestido del programa les platico rápidamente se supone que ustedes ya lo leyeron el vestido de un programa es la identidad de un programa es con lo que nosotros construimos la idea del programa para quien para el público entonces la construcción de esta idea es por ejemplo tenemos que ponerle un objetivo cuál es el objetivo del programa en este caso transmitir en vivo les voy a poner el vestido de los viernes toca la camerata transmitir en vivo los conciertos de temporada de camerata de coahuila con una locución masculina adulta alegre semiformal y que haga presentación del programa musical del concierto informándonos sobre los solitas y solistas director invitado cantantes detalles informativos del programa de mano de cada concierto así como eventualidades a partir de la descripción del entorno para que el radio escucha se forme una imagen mental del concierto y la orquesta así como información relevante de camerata sus giras y eventos especiales entonces el público es para jóvenes que estudian música es el público meta melómanos adultos de gente de gusto refinado entusiastos de entusiastas de la música clásica otros músicos etcétera público bienvenido es decir el público que no creímos que nos puede escuchar pero que a lo mejor nos escucha los familiares de los músicos el público en general o público impuesto que alguien llega a la tiendita de esta radio universidad y escucha el programa entonces pues también puede ser que ellos nos escuchan entonces ya que tengo esta idea y se la doy a la persona que lo va a leer ya va a saber que estilo de voz utilizar pero para esto tenemos un guión prescrito con el que ya grabamos ya vimos cómo grabamos en el carro el guión del vestido del programa entonces el vestido del programa le va a dar identidad al programa le va a dar identidad y le va a dar forma para que la gente cada vez que escuche el programa de las cortinillas de entrada sepa que va a empezar su programa la cortinilla de salida va a saber que el programa ya terminó generalmente usas la misma canción y luego va a escuchar una cortinilla que lo va a mandar a corte porque va tienen que pasar cortes ya sea del INE comerciales en caso de la radio comercial etcétera entonces a grandes rasgos el vestido son todas estas cortinillas que arman los tiempos de entrada salida corte regreso a corte salida del programa o entradas de secciones de un programa de radio puede ser un programa musical puede ser un programa de espectáculos entretenimiento de lo que ustedes quieren incluso las cápsulas informativas tienen una cortinilla de entrada y una de salida tienen subtítulos etcétera recuerden que la cápsula va a ser el siguiente trabajo en equipo igual que este que es el vestido del programa vestido del programa yo ya tengo un programa ya está inventado ya tengo su objetivo ustedes van a inventar un posible programa que les gustaría hacer en una estación de radio como radio universidad digamos no una radio pública que se atenga a la ley federal de radio y televisión que o sea es decir que no aliente la violencia la desigualdad de género o la xenofobia que no aliente al consumo de bebidas embriagantes o sea que se mantenga siempre dentro de lo normal entonces este es un programa cultural el de los viernes toca la camerata y le vamos a hacer un vestido acorde al estilo de música clásica que se escucha en la orquesta de camerata de coahuila que es la orquesta sinfónica de aquí de de torreón así que una vez que ya sabemos esto que tenemos en mente qué clase de música voy a utilizar este es un guión que yo les puse de ejemplo que es para el que lo va a leer es decir para el locutor ustedes tienen que hacer un guión a partir de aquí que tenga los cambios de música que van a escuchar yo le puse aquí unas notitas nada más para que el que lo leyera el locutor sepa que va a ir música clásica entonces que adecúe el tono de su voz para un ritmo de música clásica entonces lo primero lo primero de lo primero es que nosotros tenemos que tener todos los elementos que vamos a utilizar para el vestido es decir los fondeos de cada una de las entradas y salidas cortinilla de entrada y cortinilla de salida normalmente va a llevar la misma música cortinilla de salida a corte y regreso a corte va a llevar una música similar a la de entrada pero diferente y la cortinilla de sección también una música del mismo género sí pero distinta los flash pueden ir en off que son separadores que dividen a la las canciones por ejemplo en el caso de la música este que se pasa continuamente en las estaciones de radio o para que si hay una cortinilla de entrada de una entrevista pero no hay cortinilla de salida metes un flash para cortar la conversación y entrar directamente al aire entonces tiene muchas funciones ahí vienen en las diapositivas que también ya les subí al programa de trabajo de la escuela entonces ahora vámonos a pantalla directo para hacer el trabajo del vestido de programa que ese es trabajo en equipo por eso lo tienen que pensar porque lo más tardado es esto hacer el guión es hacer sacar la idea y conseguir todos los elementos que necesitan música efectos y le van a poner efectos de sonido que la música sea adecuada con el tipo de locutor o locutora o locutores que van a utilizar y que midan los tiempos cortinilla de entrada de 12 a 18 segundos igual que la de salida cortinilla de salida corte de 8 a 12 segundos igual que la cortinilla de regreso de corte la los flash pueden ser de 2 a 6 segundos y las cortinillas de sección también pueden ir de 12 a 20 segundos entonces ya sabiendo esto pueden trabajarlo en el audición vamos a hacer un poquito flexibles con los dos segundos de entrada y dos segundos de salida de fading desde ir de 0 a 100 2 segundos y bajar a nivel de fondeo para empezar pero eso se los explico ya en la pantalla completa continuamos bueno como están muchachos espero que muy bien ya saben estoy grabando en mi casa la casa ruidosa permítanme un segundo y por eso les puse el vídeo de cómo grabar en su auto siempre y cuando sea de noche esté todo cerrado etcétera etcétera y lejos del hidro como pueden ver bien el vídeo tuve que regrabar ahorita el audio porque mi misha mi gata me borró el audio no sé cómo le hizo en fin bueno vamos a empezar desde cero de grabar un vestido es grabar la identidad de un programa es tener todo listo y como pueden ver en el vídeo este yo tengo todos los archivos necesarios extras para que el vestido del público del camerata de coahuila en este caso del programa real que existe es el vestido de los viernes toca la camerata funcione bien ruido de público por si acaso se me antoja meter un efecto especial tengo música de camerata la que se llama 3 en core tengo música de baj que utiliza es que he utilizado para que sea la entrada del programa y la salida del programa y ahora voy a utilizar otra más como siempre ya saben se grabó el audio seleccionamos una pequeña sección de silencio le damos reducción de ruido capturamos la impresión de ruido ya tenemos el ruido seleccionamos toda la fila porque pues ya tenemos todo el archivo completo con todo el vestido grabado lineal es sólo un canal le vamos a dar 70 por ciento por aquello de las dudas 6.2 decibeles y aplicamos para que se limpie el canal mientras que está en un solo canal pues nos ahorramos un paso no ya que está en monaural si estuviera en estéreo tendríamos que repetirlo en estéreo este por cada canal una vez entonces si se fijan se va a tardar más tiempo entre más grande esté el archivo ya está limpiecito siguiente paso ya se lo saben estamos primero limpiando todo el audio ahora lo vamos a convertir para que se vuelva porque ahorita está a 48 mil hertz 32 bits por este monaural vamos a transformarlo ya saben esto es muy fácil bueno aquí pueden ver la duración ven que el audio también está reventado si ustedes se van ven esta barra esta barra también les va indicando qué tan amplio es el audio y en qué parte se encuentran se van a efectos convertir tipo de muestra para convertirlo a cuarenta y cuatro cien estéreo 16 bits esto deshabilitado así déjenlo recuerden los celulares por lo general gaba graban en 48 mil ahí está el audio listo esto es todo el vestido pero también le hace falta darle su hard limitada vamos a darle hard limit para que queda menos tres efectos amplitud y compresión limitador forzado o hard limit process por si lo tienen en inglés menos tres seis siete cien ya se la saben esto es repetitivo pero se los digo para que se lo aprendan de memoria ahí está menos tres en la escala de audición de los decibeles ya saben que menos 13 son alrededor de 90 decibeles que es lo que necesitamos como norma estándar de la industria para que el sonido de la voz escuche lo suficientemente bien ahora vamos a estar buscando no los voy a traumatizar ahorita ya con el con lo que ya escucharon en el carro que grabé sólo vamos a ir seleccionando las partes que necesitamos y en una de ellas por supuesto va a ser la cortinilla de entrada del programa ustedes siempre deben de tener su guión su guión a la mano porque el guión les va a ir diciendo que es lo que necesitan y yo lo que hago es dejar este archivo como está si se fijan está en m4a se puede guardar para mantenerlo como el normal el que debe de ser le pongo un marcador con la m en el caso de mac o f8 en caso de de los programas de windows ahora si se fijan voy buscando el audio completo me desplazo con el mouse de un lado para otro bueno no es el mouse es el trackpad de la computadora entonces ya que tengo mi vestido veo hasta donde es lo marco lo selecciono todo porque regularmente me gusta hacer esto copiarlo a nuevo con el submenú le damos submenú ya saben con el otro dedo del mouse y lo copian en nuevo al copiar en nuevo como ustedes ya lo pusieron a 4400 se va a pasar con esas características que vamos a hacer ahora vamos a eliminar los trocitos que nos sirven por aquí si se fijan ustedes ya está vestido camerata m4a y se quedó guardado tal cual está grabado ahí está le podemos poner también guardarlo por si ustedes son medio este como yo paranoicos guárdenlo en un lugar en particular en mp3 para que lo tengan listo como yo lo tengo en 192 kilobytes por segundo porque es un estándar que utilizo en la industria pero para un cliente en particular en este caso no no lo necesitamos vamos a examinar donde lo vamos a guardar yo les recomiendo siempre tengan una carpeta especial en este caso voy a usar el escritorio para que vayan guardando en este caso mis videos tareas dos de vestido y aquí le pongo camerata pero le voy a agregar la fecha cuando ustedes empiecen a trabajar frío bueno ni tan frío porque ya le metimos cosas no cuando vayan a trabajar en la industria van a trabajar con muchos audios al mismo tiempo entonces siempre es conveniente poner la fecha del día en que se hizo el frío vestido fulano de tal 4400 stereo 16 bits aquí lo vamos a poner con 128 kbps 4400 si constante aceptar por qué porque es el estándar de la industria es el que se utiliza para los discos compactos y eso es lo que nos interesa a nosotros que suene con la mayor fidelidad posible ahí disculpen si escuchan ruidos raros entonces ya está guardado le damos a aceptar me va a decir se está guardando en un formato comprimido si 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 acepten siempre no pasa nada entonces ya tenemos salvado nuestro frío regresemos a nuestro sin título 3 que es la entrada del programa bien como ya le escucharon vamos a quitarle estos espacios que nos sirven con el suprimir o con el cortar tengan cuidado al hacerlo porque pueden cortarle pedazos que necesitaban por ejemplo yo ahí cometí un error y le corté de más un pedacito más adelante van a ver que corrijo ahora hay espacios que si bien no los puedo quitar si puedo amplificarlos y escuchar que es la respiración entonces en ese caso como no me sirve me voy a efectos silencio entonces ahí ya lo tengo yo limpio y le dejo su espacio este como como es si perdón es efectos silencio entonces así se van a ir con todos los espacios que digan ustedes bueno es que si le quito esta pausa se va a ir poco se va a oír poco natural entonces nos vamos a efectos silencio y vamos a ir limpiando así porque si fuera la grabación de un programa en vivo que estuviéramos haciendo una locución falsa de que estamos en vivo en las respiraciones y los esos sonidos de click que hacemos con la garganta o con los así todos raros con los labios que no nos damos cuenta que es parte de nuestra forma de hablar son molestos en una grabación que se va a estar repitiendo que debe tener cierta cualidad yo hago zoom con el con el mouse o con el trackpad con el scroll y si no con las cositas estas que ven alrededor para que necesitan el zoom pues para acercarse y saber que no están cortándole una letra o le están cortando el final de la universidad generalmente la de muchos la borran sin querer entonces ahí le damos si se fijan ese click que está además es parte de la palabra entonces hay que tener cuidado con eso entonces yo tengo que ir se verán cuenta que estos submarinos de respiración los van a ir identificando poco a poco sin necesidad de escucharlos y también los los y otros ruiditos más que parecen así como unos clics si lo pueden ver ahí en medio se dan cuenta bien yo estoy limpiando todo esto porque porque como es un vestido como es una cortinilla debe de mantener cierta calidad ahorita le vamos a ir recortando si vemos los tiempos lo que quiero que vean es de que se tiene que hacer esta limpieza para que todo quede en silencio y si yo tengo que cortar después pues bueno en este caso el final no se necesita así que vaya bien tenemos el audio si se fijan son demasiados espacios en los que la respiración hace que cambie el el ritmo de lo que hablo entonces yo le voy a quitar esos espacios de más pero no todo para que suene lo más natural posible desgraciadamente ahorita pues bueno estos archivos ya fueron cortados y editados la pérdida de la grabación gracias a mi gatita no nos evita escuchar el ejemplo completo pero les prometo que en los siguientes si lo vamos a oír ahora hay que quitarle espacios extra que no son necesarios y que nos van a permitir que el audio quede del tamaño que necesitamos siempre y cuando se escuche natural no se escuche excesivamente carrereado no le puedo cortar todavía más aquí si le puedo quitar bastante espacio porque si se dan cuenta es medio segundo medio segundo como se es medio segundo o más de medio segundo abajo donde dice duración si ustedes se fijan más adelante el vídeo lo va a mostrar en la duración te indica cuánto dura una pausa humana natural que son como 123.123 segundos 223 a veces hasta .444 bueno ahí ya quedó el audio quedó de 19.400 19 segundos 400 centésimas ya saben según lo que leímos según lo que leímos las reglas del juego para una cortenilla de entrada son de 12 a 18 segundos si nos pasamos poquito como es un programa cultural no hay tanto problema pero digamos que se ponen un poquito exigentes que quieren que dure 20 máximo y como yo tengo que ponerle todavía un segundo o dos segundos de perdón de Fade in Fade out entonces le sigo buscando espacios extra que pueda cortar sin alterar el contenido total y se fijan esos pequeños espacios no alteran el audio final porque les voy a pasarlos el vestido final para que lo escuchen como prueba en el grupo y van a escuchar que son 19 segundos no hay necesidad de darle una compactación eso se los enseño más tarde entonces ya quedó listo el audio en 19 segundos me da oportunidad de dejarle medio segundo de entrada medio segundo de salida o un segundo o dos segundos de entrada y de salida porque es un vestido y los vestidos generalmente dejan una colita para que entre el fondeo o para que no entre tan apresurado al momento de que le den entrada en los programas de televisión digo de televisión de radiodifusión perdón bueno incluso de tele no también puede ser un audio para un programa de tele vamos ahora a pasarlo a la multipista pero antes vamos a guardar este audio le damos guardar como frío bueno que ni tan frío ya entrada programa programa bueno camerata lo guardamos como mp3 y con las que ya tenemos listo como ya tenemos todo previamente puesto desde un inicio se van a guardar automáticamente así entonces ya tengo el frío entrada programa y tengo abajo listo para el concierto entonces en el botón secundario yo le doy insertar en multipista nueva sesión multipista si eso lo puedo hacer desde el submenú o me puedo ir a archivo nuevo sesión nuevo sesión multipista y las dos formas funcionan igual por supuesto que guardar la sesión para que esta quede registrada y que la estemos usando cada vez vestido camerata de 2020 es el nuevo vestido de hecho lo voy a utilizar a lo mejor por ahí lo pueden oír 44 100 16 estéreo lo normal aceptar y con esto se abre la nueva sesión multipista ahora recuerden siempre ahí entró una llamada de mi mamá bueno ya estamos ya estamos en la multipista lo que hagan en la multipista no pasa nada pueden quitar poner y jalar y hacer y no pasa nada es una visión no destructiva ahora aquí pongo en el segundo canal levanto el volumen más o menos que quede del mismo tamaño jalamos la música de Bach si se fijan aparece un poco cortada la entrada porque ahí yo cometí un error le hacemos un puntito le damos la entrada total a la música le hacemos una pequeña diagonal para que se vaya escuchando la entrada tiene una colita ahí de silencio la música de Bach la vamos a dejar después la eliminamos y ahí entra con todo y poco a poco va entrando junto con el audio en este caso me puedo ir hasta el inicio del audio yo siempre le dejo un espacio pero bueno para que vean ustedes el tiempo que dura un segundo dos y entra la voz la locución y empieza a avanzar el nivel de música es lo suficientemente alto y lo suficientemente alto para no taparme tanto con la voz o le puedo subir el volumen de la voz le hago sus dos piquitos sus dos nodos lo subo al 100% y después en una diagonal la alargo para que termine con fade in y fade out es el fade out aquí le voy a subir un poquito más y de este lado voy a alargar un poco más la diagonal pero antes acuérdense hay que cortar hay que cortar espacios porque si está bien tener tiempo extra pero tampoco dejar un fade out de 10 segundos no es exagerado entonces vamos a bajar un poco más el volumen para que no me ahogue si se fijan aquí lo que esté brilloso y lo que tenga el el puntero va a cortar arriba está la herramienta de cortar o le pueden dar control K o comando cut se van a la herramienta de mover lo seleccionan lo que esté brilloso es lo que va a desaparecer al darle el elaste pero dices no, no lo quería cortar no se preocupen lo pueden sacar de nuevo ustedes se van a mover alrededor de la multipista si vamos a cortar otra vez y lo vuelvo a borrar y no pasa absolutamente nada si por eso es una vista no destructiva ahora ustedes se mueven aquí con el scroll en los canales y los pueden hacer zoom in si o zoom out ver todo todo lo que tienen arriba también hay una barra que los pone y los coloca en donde deben de estar y aquí ustedes pueden acercarse poniendo poniendo el cursor en los canales y hacer zoom in zoom out abajo están las también las flechitas si se fijan ustedes ahí les dice cuántos segundos son lo que se están llevando la barra la parte de arriba es una más entonces le voy a subir más la voz es una barra de tiempo bien vamos a decir que esto ya quedó bien que de hecho no aquí es la parte del video en donde me entra mi obsesividad y creo que me doy cuenta que tengo un pequeño error ahí ahorita se van a dar cuenta si nos vamos más adelante del video pero ahí ya está listo el producto para ser exportado archivo a ver ahí va ahí va el video archivo y le dan exportar si le dan guardar solo van a guardar el trabajo que llevan multipista sesión completa ¿por qué? porque son todos los archivos que necesito clips seleccionados al ratito vamos a ver cómo vamos a trabajar con ellos entonces mezcla le vamos a dar 2020 le dejamos el nombre pero en vez de vestido le vamos a poner entrada de programa a programa bueno a Camerata 2020 creo que dejé al final ese nombre no si le puse programa a Camerata 2020 ok ¿dónde lo voy a guardar? donde lo guarde lo tengo que poner tarea vestido 2 y ahí se van a empezar a guardar nueva carpeta y ahí voy a poner vestido terminado ¿para qué? para que no se me confunda con los fríos o con cualquier otra cosa vestido terminado Camerata de Coahuila en este caso el vestido del programa de la transmisión de los viernes toca la Camerata es lo que estamos haciendo entonces 128 4400 estéreo 16 bits aceptar fíjense que siempre esté todo igual incrustar datos de edición originales abrir archivos tras la exportación para que cuando lo exportes puedas abrirlo es muy importante y verlo porque no es nomás exportar y ya se acabó vamos a darle aceptar y con eso nosotros vamos a poder darle ¿ven? se reventó la pista entonces le vamos a cortar la colita esa que tiene el fading de la música de abajo que no nos sirve la vamos a quitar y le vamos a dar a todo el audio otra vez efectos amplitud y compresión limitador forzado 3-3 6-7-100 aplicar y así nos queda el audio completito y parejito como debe de quedar si en este caso se fijan que dura 24 segundos claro se pasa de la norma pero bueno aquí yo soy el profe y yo quiero que así sea porque a mí me gusta no se crean bueno tiene que ver también con el lugar que en el trabaja en las radios universitarias tenemos la ventaja de que podemos hacer el audio un poquito más extenso o el audio un poquito más controlado etcétera ¿no? o como queramos hay una ventaja en la radio comercial si tiene que durar muy poquito ¿por qué? porque pues para ellos ellos venden el tiempo entonces le damos guardar ya tenemos el primer elemento que es la entrada del programa ahora vamos a hacer el siguiente que es el vamos a buscar el frío ahí está 26032020 frío del vestido esta es la entrada yo grabé primero la entrada luego la salida ¿sí? y vamos ahora con la salida si le dan la M con la selección se queda guardado si se quieren ver muy pro déjenme quito este marcador de aquí le ponemos al marcador también el nombre del frío para saber exactamente en dónde estaba esto les va a servir mucho sobre todo cuando vayan a editar un cuento cuando vayan a editar varias voces cuando tengan que editar personas interactuando para tener exactamente el lugar en donde están los audios y ahí le cambian el nombre al marcador y le ponen en este caso entrada del programa entrada frío ¿sí? entonces ya lo tengo plenamente identificado se abre la ventana de marcadores si se les abre por otro lado pues nomás la incruzan ahí yo tengo la de procesos por lotes ahí junto con la de marcadores ahora vamos con el siguiente que es igual la salida del programa y voy viendo si el audio que escuché al grabar no me equivoqué si me equivoqué en ese momento selecciono y borro de una vez para eliminar se van a estar escuchando tantas veces que se van a aburrir de su voz es normal no se preocupen a todos nos pasa yo a veces ya ni siquiera me quiero escuchar pero miren por ejemplo aquí me equivoco borro y dejo el audio que si funcionaba si ustedes se dan cuenta hay cosas que ya se pueden identificar que no son lo que son tan solo con verlas y aquí este también es lo que yo voy a seleccionar como el archivo que voy a mandar a copiar el nuevo ¿por qué? porque es para el vestido igual volvemos a hacer lo mismo seleccionamos las este los los lugares que deben de llevar silencios ustedes dirán no estoy haciendo trabajo doble pero esto es para que se aprendan donde están los silencios si para que se aprendan que es efectos silencio a veces lo van a necesitar dejar así a veces simplemente lo van a poder cortar yo ahorita lo estoy haciendo uno por uno para que ustedes se naturalicen con el donde están el silencio también está ahí mismo generar para hacer ruidos y hay algunas otras cosas muy divertidas que después les voy a enseñar en un video especial ahora cuando les enseño lo de los sports eso también es silencio ahí otra esa es una super respiración la vamos a borrar bye y esa también ese es un click clicks and pops y los vamos tenemos que ir haciendo esto con cada producto que hacemos sobre todo cuando son cápsulas cuando son vestidos cuando son spots si fuera una grabación en vivo podríamos dejarla y no hay tanto problema porque se supone que estás en vivo que eres un ser humano que respiras aquí es simplemente porque es un producto que se va a repetir muchas veces ven que hay muchos espacios podemos ahora si rebanar yo no yo no lo escucho previamente porque más o menos ya conozco el guion ya lo tengo yo mismo lo grabé en su caso si uno lo grabó otro lo va a editar tiene que chutarse todas las voces y ver si esos silencios no rompen el ritmo conmigo parece fácil bueno porque yo ya sé que ritmo le tengo que dar yo me regreso un enunciado completo si lo dije mal mire ahí lo voy a cortar ese se lo dejo porque es parte de la palabra aquí si lo puedo cortar y les digo la duración fíjense nada más casi medio segundo más 100 600 de segundo es una eternidad en radio 430 muy larga la pausa bye esta quedó chiquita de 105 perfecto y esta también es de 316 bye si ustedes se van contando las centésimas de segundo que se están ahorrando el audio queda mucho más corto al quitarlas que como antes originalmente se fijan quedó de 18 estaba casi en 19 casi en 20 segundos y la tienen que escuchar para ver si no echaron a perder el ritmo de la lectura que bueno eso también es trabajo del que graba el que graba la voz tiene que saber darle un ritmo y una entonación adecuada y los espacios que deja libres siempre deben de escucharse bien vamos a guardarlo ahora como el frío de la de la salida del programa de Camerata igual en MP3 4400 estéreo y 6 bits 128 si se fijan se guardan automáticamente todas porque el primer audio del que salió el copiar estaba en 4400 y si se fijan abajo también dice ahora voy a poner una marquita aquí y les voy a enseñar a usar un truquito copias y pegas esa entrada ese mismo audio que ya tienes listo y pones la salida y como duró más o menos lo mismo pues ya nomás le subo el volumencito el volumencito me acerco para ver que quede exactamente donde yo quiero que entre y la salida pues ya nada más la regreso a donde necesito que salga le recorto lo que está de más eso lo acerco no pasa nada si se fijan y todo va a funcionar perfecto a menos de que sea el video es que hay una parte del video donde me doy cuenta que cometí un error y regreso entonces ahí se escucha bien al parecer todo va bien ah creo que este es el que déjenme ver el vestido el sistema presentó los viernes toca la camioneta no este está bien en este no hay ningún problema y ahí va entonces me acerco un poquito más porque soy un poquito obsesivo con lo del volumen del sonido así que ya saben que voy a revisar esta parte está muy bonita porque es un violín que va cayendo así que dejo lo estético también es importante le voy a dar un poquito de prevalencia ¿por qué? porque le da un toque de elegancia recuerden también los factores estéticos son importantes al momento de la de la edición de audio que se escuche bonito diría diría mi mamá entonces ya quedó acomodado ya quedó listo y ustedes van a decir bueno y ahora ¿cómo lo exporto? archivo exportar mezcla multipista muy importante clips seleccionados ¿cómo lo seleccioné? pues dándole comando comando y comando y los toco los dos audios entonces sin tocar los anteriores y a este lo voy a exportar como salida programa camerata 2020 ahí se va a guardar todo lo que necesitamos 44100 estéreo y 6 bits 128 kilobytes y solo fueron esos dos archivos los que les seleccioné y solo esos dos archivos salen quitamos la colita de Bach le damos doble clic para ponerlo en efectos amplitud y compresión hard limit o límite de esforzado y menos 36700 aplicar y ya quedó listo nuestra salida del programa con la misma música que utilizamos para la entrada ¿por qué es importante esto? no es solo por la flojera de que nos ahorramos el trabajo sino porque la gente va a identificarse con una canción de hecho la canción no la cambié utilicé una mejor versión que encontré de la misma canción que utilizo porque la gente ya se acostumbró a que escucha la entrada de camarita de Coahuila y con eso sabe que va a corte digo que va a empezar el programa o que ya se terminó ahí le cortamos una colita extra y quedó de 22 segundos que no hay ningún problema lo salvamos en este caso porque bueno es para una radio cultural ahora vamos a seguir con lo que sigue vamos si no valga la redundancia vámonos con el vestido frío en nuestro guión nos marca que siguen las salidas a corte salida a corte es muy importante porque bueno la gente debe de saber que está escuchando el programa que va a haber una pequeña salida hacemos una pausa el intermedio comenzó la camarita regresa después de un breve corte no le cambies así a grandes rasgos es lo que dice ya lo escucharon en la primera parte del video le quito los errores dejo lo primordial y ya que los errores fueron cortados y selecciono vuelvo a hacer lo mismo lo copio en uno nuevo y misma operación quitar lo que no sirva hay que tener cuidado de no borrar letras ya saben pueden borrar letras incluso de hacer que la gente diga cosas pero bueno eso no se los voy a enseñar aquí esto silencio porque es un algo así por el cielo ahí hay una respiración profunda un clic y bye ahora si no lo silencie solamente lo corte porque pues ya sé que no va a servir de nada este pedacito bye bueno aquí lo voy a silenciar entonces ese si bye porque casi dura un segundo ustedes van a decidir que tanto es lo que les permite que el locutor se escuche natural yo porque ya me conozco verdad este ya sé cuánto duro ya conozco mi ritmo en el caso de cada uno de ustedes ustedes se van a enfrentar con un locutor diferente ya está el audio vamos a guardarlo frío salida del programa salida de corte salida a corte perdón salida a corte camerata recuerden el vestido lo componen muchas piezas individuales y este es el frío si por supuesto en mp3 y cada una de estas piezas individuales tiene que ser editada para que para tener la lista y que el operador cuando vaya en vivo encuentre todos los elementos del programa que necesita para salir al aire ustedes están produciéndolos vamos a poner otra marquita para separarlo vamos a seguir usando la misma multipista vamos a poner salida del programa frío salida del programa si así le pusimos no salida de corte perdón le pusimos salida frío salida corte camerata si se fijan es más corta en las indicaciones que les he dejado dice precisamente que debe de estar entre ¿cómo se llama? 20 segundos no entre 12 entre 8 y 12 segundos algo así aquí voy a usar un encore de una canción que me encanta de de el señor bueno ahorita les digo de quien de Borjak de Borjak me encanta esta canción y vamos a utilizarla porque esta es la versión que la tocó camerata de Coahuila como un encore es decir la un otra otra cuando le le piden a los a los músicos que vuelvan a tocar con un aplauso ¿no? con los aplausos es ¿qué decir más? sí entonces ya ya le damos el fade in el fade out vamos a cortarle la colita innecesaria la seleccionamos si la borramos si se fijan es importante la cuestión de la seleccionada porque ahí ahí estoy en salida de corte y estoy utilizando Borjak entonces ahí ya se escucha bien la danza húngara número 5 de Brahms ya me corrigió aquí mi esposa no de Borjak es de Brahms me volví a equivocar disculpen ustedes danza húngara número 5 de Brahms perdón es que Borjak me gusta también pero pues bueno errores se valen los errores y hay que dejarse corregir muchachos esa es la lección del día de hoy el experto en música vino y me vino a rayar el disco entonces vamos a seguir entonces ya vimos si se fijan ustedes soy muy exigente con el fade in y el fade out para que no suene tan feo ni tan golpeado y ahí acaba suavecita la salida bien vamos a acomodarla un poquito más para acá ahora ya tengo seleccionados los mezclo como con el submenú también esa es otra forma de hacerlo mezclar sesión en archivo clip seleccionado ven se pasa directo eso fue con el submenú ahora igual que en la anterior tenemos que darle efectos amplitud y compresión limitador forzado menos 367100 aplicar le quitamos la colita de allá y ya quedó de 13 segundos perfecto se pasa nada más un segundo de lo que yo les pido normalmente que se pase un poquito para un programa cultural no hay problema que se pase un poquito en un programa comercial si hay problema recuerden que en la radio comercial no hay tanto y vamos a cambiarle el nombre porque estábamos poniéndole mezcla eso también está muy de amateurs quítenle lo de mezcla de mezcla 3 no los vayan a agarrar ahí en la movida y le ponen salida a corte con música de brands audio en mp3 estéreo 4400 128 aceptar si si y ya quedó el siguiente elemento según millón sigue sigue la salida de corte nos vamos al frío del que tiene fecha con la fecha del día que se grabó 26 de marzo de 2020 frío vestido de camerata allá arribita 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 no me estoy dando cuenta yo del pasado está allá arriba ya te lo pasaste bueno ahí está me tardé un poco en encontrarlo fíjense a todo el mundo se nos va ya le puse una M para decir con la selección para saber que ahí está el otro elemento y vamos con la pausa terminó regresamos a las butacas de Radio Universidad y disfrutemos que los viernes toca la camerata selecciono lo mando a copiar de nuevo y volvemos a repetir todas las operaciones quitamos las colitas de entrada los demasiado largo bye esto si lo voy a no bye vámonos ese también bye mira tiene un pedacito de silencio que nos va a permitir jugar alegremente y aquí ya se escucha bien no hay necesidad de meter más silencios en este caso vamos a mandarlo a la sesión vamos a guardarlo primero frío regreso de corte siempre hagan lo mismo si se fijan yo hice todos y cada uno de los pasos siempre ¿por qué? porque esto me va a permitir volver a encontrar los archivos en caso de que tenga que armar de nuevo todo insertar en multipista vestido de camerata y así como usé la misma canción de Bach en ¿cómo se llama? con nuestra con nuestra cortinilla de entrada y salida voy a darle control copy o comando copy en mac comando paste y quedó más o menos del mismo tamaño quedó más o menos del mismo tamaño y vamos a darle a la a la cortinilla de salida los mismos valores ¿por qué? con esto le vamos a dar continuidad al radio escucha cuando el radio escucha escuche la redundancia la canción que manda corte y la vuelva a escuchar en la radio va a decir ah ya está regresando el programa ¿sí? entonces esto le da coherencia temática a la identidad del vestido y también le da seguridad a la a la persona al radio escucha entonces ya tenemos dos seleccionados exportar clips seleccionados y lo seleccioné dándole control y control o shift si quieren recuerden es como word hay control copy control cortar control copy control c control x es cortar este control z el bendito control z también existe aquí bien ya lo exportamos igual le vamos a dar efectos amplitud y compresión limitador forzado menos 367 100 aplicar y ya quedó ahí está la colita al final también que queda de 13 segundos .698 ya quedó bien puesto les digo este audio se los voy a pasar yo yo también hice la tarea para que vean ustedes bueno escuchen el resultado final ahí le vamos a cortar la colita ya saben no hay necesidad de que surja tanto y ya salió otra cosa más ahora este programa no tiene vamos con regreso de corte salida de corte regreso de corte ya quedó vamos con una sección no existen secciones en esta en este programa pero voy a inventar una una sección porque quiero que vean el ejemplo los intérpretes solistas cantantes músicos artistas y staff platican contigo hasta tu casa escuchemos las voces de camarada no claro con la voz de que estoy usando copiar en nuevo aquí es donde cometo el error le quité el los por un error al momento de la selección entonces más adelante van a ver como lo corrijo le damos silenciar los volvemos a cortar lo que nos sirve este se me hace que lo puse en silencio porque está apenititas fíjense mide 1.97 entonces por eso no le corté aquí si puedo cortarle y queda una pausa bien aquí le puedo cortar los de en medio si por eso es tan importante guardar silencio y callarse y volver a repetir y no estar me equivoqué se equivocan se callan y vuelven a decir lo que tenían que decir desde el principio de la oración para que para que el que esté editando no batalle quedó de 10 segundos quedó maravillosamente corta bueno de 12 a 20 segundos o de 8 a 20 segundos es la el tamaño que debe tener una cortenilla de sección entonces si se fijan aquí arriba la selección que estoy haciendo en la barra dorada ahí cometí el error de enviarlo así a seleccionado a a como se llama a la audición pero bueno no pasa nada más adelante lo arreglo guardamos el frío igual y pueden enviarlo desde ahí insertar en multipista pero ahí yo cometí el error de no fijarme que había un pedacito cortado ese fue mi error todos nos cometemos errores ahora uso música de zarabanda de Handel si está bien pronunciado de Handel entonces hacemos lo Handel música de Handel gracias a nuestra productora de musical que nos corrige en los errores ya ven porque es un trabajo en equipo ahora les digo hago la lo del fondeo aquí lo que estoy usando de fondeo es un fondeo pero de público es ruido de la gente que está en en Camerata de Coahuila cuando va a empezar la Camerata de Coahuila siempre grabo dos o tres segundos a veces diez de de silencio no o sea de bueno de silencio no de silencio yo de mutis pero guardo algunos este fondeos de eso para cuando necesito hacer algún un control remoto que no sucedió y yo tengo que grabarlo entonces para dar la impresión de que se está en vivo utilizamos este este sistema entonces le hacemos el fail el fail in no tan abajo ahora porque tenemos al público esta es más complicada porque tenemos que hacer un fade in fade out para la voz para la música digo perdón para la música para el efecto de sonido ambiental pero en este caso el efecto empieza estando en primer plano y si se fijan va a quedar en tercer plano y va a terminar quedando en primer plano al momento del fade out ahorita lo vamos a ir escuchando bueno ya lo van a escuchar ustedes al final hecho no entonces la voz la la dejamos siempre en primer plano ahora aquí creo que fue donde me di cuenta del error del 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 frío me voy a voy a revisar el el frío del y si ahí está el error ese pedacito lo copié y lo pegué porque ese es el pedacito que está cortado aquí si se fijan tiene la misma forma nada más que le falta un trocito pequeño y ahí le voy a dar si aceptar me está diciendo que va a cambiar la multipista y si y ahí lo ahí lo dejé ya listo regreso y a este ya lo extiendo serían una nadititita por eso me salía la flecha maría de que hubo un cambio en el audio entonces empieza el ruido del público entra la música que en este caso le voy a subir más porque la zarabanda de Handel está muy bajita para el ruido del público empieza a bajar el público a tercer plano sube la música de primero a segundo a nivel de fondeo le dejo el al público también que se sigue escuchando y que vaya subiendo gradualmente mientras se acaba la canción y que así como empecé con ruido de gente termine con ruido de gente la sección si entonces vamos a cortar lo que nos sirve en este caso del fondeo y voy a seleccionar bueno claro vamos a acomodarle un poquito más ahí me estaba haciendo ruido eso vamos a seleccionar los tres archivos le pongo un marcador para recordar que aquí es la de sección entonces selecciono uno control control o comando y ahora sí le vamos a dar exportar archivo exportar mezcla multipista clip seleccionado recuerda si no se va a exportar todo lo que está ahí y yo necesito que sean pedacitos separados sección entrevista camerata 2020 44100 estéreo y 6 bits todo bien y regresamos a el archivo de audio para ver cómo quedó al final se fijan está un poquito reventado efectos reducción de ruido no perdón no 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 amplitud y compresión limitador forzado menos 3 6 7 100 aplicar y ahí quedó listo ya nuestro nuestra sección la van a escuchar ahí en el grupo este para que la o si quieren la incluyo ahorita en el video para que escuchen al final el vestido con fotos del vestido y algunas indicaciones más ya veremos ahorita que tantas ganas tengo de editar este video entonces no se crean bien ya quedó listo este esta sección y ahora vamos a hacer mi flash los flash que son separadores a mí me pide que sean voz en off este y yo voy a mi frío original del 2603 2020 y ahí está más fácil ya los tengo hasta separados ahí dice flash 1 lo selecciono no tiene nada de problemas es más desde ahí ya le corto todo selecciono copio nuevo y como es un flash es decir el flash se usa para cortar o para poner entre canciones o para si no tengo cortinilla de salida por ejemplo de esta sección digamos que se me haya olvidado lo uso como cortinilla de salida para hacerla el crossfade con el sonido de ambiente local que esté en ese momento y que entre el locutor o para lo que sea o para unir dos músicas en música clásica no se puede poner cuando es en vivo pero si por ejemplo cuando estás poniendo una grabación en algunos casos pero ya les explicaré eso después y ahí está el flash 2 y el flash 2 dice Canadá de Coahuila en Radio Universidad entonces le cortamos los ruiditos demás bueno Universidad es ese pedazo que pareciera un ruido se lo tengo que dejar ¿por qué? porque es mi dad si es es el sonido de mi voz entonces no le puedo cortar ese cachito lo guardamos como flash 2 Camerata y con eso estamos ya por terminar casi esta parte del video que es la demostración si se fijan nos llevó unos 40 minutos hacerlo bueno yo lo estoy haciendo más lento para que vean todos y cada uno de los parámetros así que ahí se pueden ustedes acercar y alejar con el scroll y ya quedó listo el vestido claro este van a buscarlo donde están a veces a mí se me olvida y se me quedan unos audios afuera como en este caso entonces voy a aquí está el vestido terminado el del entrada el regreso de corte salida del programa sección de entrevista pero se me olvidó guardar en su lugar el flash y se me olvidó la salida a corte así que hay que poner todo en la carpeta que vamos a enviar al cliente que en este caso va a ser Camerata de Coahuila y que vamos a entregar en su momento y así me van a entregar ustedes cada cortinilla cada nombre cada uno debe venir claramente nombrado ¿para qué? para que no tenga problemas al momento de estarlo revisando y el guión el guión debe de estar este es el guión literario ustedes al que le pasen la parte de su trabajo va a tener que hacer el guión técnico entonces yo le puse ahí voz institucional fondeo de mix música clásica interpretada por Camerata bueno yo el que hice el guión literario le pongo una cosa y el que hace el guión técnico pues ya le pone otra ahí viene también el objetivo del programa pues para que la persona que está leyendo y que hace la voz sepa qué ondas y bien con eso se termina el vestido ahorita les voy a decir que falta todavía los spots los spots va a ser un poquito más largo el trabajo todo esto es en equipo igual que los spots esperen el video y espero que hayan aprendido y que les haya gustado esto de la edición del vestido de Camerata de Coahuila gracias a la gente que le dio click y seguir a la página de youtube que es gente que no no son alumnos y otros no muchas gracias seguiré subiendo por la contingencia del covid más videos al respecto y no no me voy a ser youtuber pero estas son estas son tareas de todas maneras muchas gracias ya quedó todo listo cerramos el audition y si yo les recomiendo que le den si a todo verdad y miren ahí fue el error de audio cuando me di cuenta de si a todos si ustedes siempre guarden todo más vale que tengan un audio extra que no se acuerdan que era a que tengan un audio a que les falte un audio extra que necesitaban para otra cosa denle si a todo guarden todo cierren todo y terminen todo entonces nos escuchamos en el próximo video donde vendrá la tarea de las cápsulas siguen las cápsulas después los spots hasta luego de las cápsulas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!